De que a Shakira, la Fiscalía Española le solicita una pena de 8 años y 2 meses de principio. Antes de entrar a juicio, siempre existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con Fiscalía. Por último les cuento que la Fiscalía Española va con todo contra la cantante colombiana Shakira. Se filtró una declaración de Shakira en la que se defendía de las acusaciones de fraude fiscal en España. En dicha declaración, se dice que Shakira reveló detalles de su vida privada y compartió información que desconocíamos por completo, además mencionó la locura más grande que hizo por amor y habló sobre su relación con Antonio de la Rúa. Fue el 6 de junio de 2019, que Shakira se sentó en el juzgado, expresó su deseo de hablar y lo hizo durante un periodo continuo de 80 minutos. Durante su declaración, mostró emociones como amor, nostalgia, entusiasmo, pero también rabia e indignación, con el objetivo de convencer a quienes la escuchaban en silencio, especialmente a la jueza. Además afirmó que desde 2011, su enfoque principal estaba en España y pasaba más de la mitad del año en el país, lo cual implicaba que debía ser considerada como residente fiscal y pagar impuestos. Esta es la base de la acusación presentada por la fiscalía. Sin embargo, Shakira negó enfáticamente esta acusación, argumentando que durante ese periodo solo se dedicó a trabajar y viajar, sin tener una conexión significativa con España más allá de su relación incipiente con Piqué. Describió su estilo de vida como nómada, careciendo de raíces y estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que incluso he estado en tres países en un mismo día, es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Después del éxito de su canción, Waka Waka, en el Mundial de Sudáfrica en 2010, donde conoció a Piqué, Shakira continuó triunfando a nivel mundial. Al año siguiente, completó su exitosa gira mundial, Sale el Sol, y también se unió al programa de The Voice, en Estados Unidos. Durante esos años, su música estaba en todas partes y vivía prácticamente en un avión, viajando constantemente. A pesar de que su relación amorosa con Piqué inició en 2011, la colombiana dijo que para ese tiempo no vivía en Europa porque apenas se estaban conociendo, lo que en teoría no la hace tener obligaciones tributarias con Hacienda. Una crack en lo que hace, o sea, algo que era impensable, era imposible, ¿no? Hay que hacer todos los esfuerzos, todo lo que esté a nuestro alcance para alcanzar esa paz tan numerada. No sabes el porqué, se empiezan a torcer las... la situación, se empieza... Porque los abogados de Shakira han confirmado que la que ha puesto la denuncia finalmente ha sido ella. Tengo que pensar, ¿eh? Que mis hijos, que estén bien, ¿sabes? Ellos son como... Y con esto digo, basta, se acabó. O sea... Aqueles sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir. El que se quiera ir, tiene la puerta y se va. Que Ferran Vilaseca, el abogado de confianza y asesor de los Piqué, fue removido de su puesto por órdenes de Shakira. Hemos dicho cosas que no se podían decir. Y aunque alguno se haya quejado por ahí, ya no hay marcha atrás. Lo habéis querido así, vosotros lo habéis querido así, ¿eh? Nosotros no queríamos ir desde este palo. Pero para mí, que las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar. Tío, se acabó la flexibilidad, se acabó las advertencias. Cuando empecé a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, 10 años menor que yo, dijo la colombiana. Shakira revela que mantuvo una relación amistosa con su exnovio, Antonio de la Rúa, pero señala que tuvo que dejar de frecuentar las Bahamas debido a los celos de Gerard Piqué. Este detalle personal es mencionado para contextualizar su situación y los lugares en los que solía pasar tiempo. Lo cual era comprensible debido a la falta de una relación consolidada entre Shakira y Piqué en ese momento. Ambos tenían inseguridades y las heridas con su relación anterior aún estaban abiertas. Además mencionó los países con los que había tenido vínculos estrechos, dando a entender que España nunca fue una de sus prioridades. Citó a Estados Unidos como su trampolín al resto del mundo y su centro de negocios. También mencionó a Colombia, su país natal, donde vive parte de su familia, y las Bahamas, que desempeñaron un papel importante en su historia personal. No obstante Shakira enfatizó que su presencia en España no significaba que estuviera instalada allí ni que cumpliera los requisitos legales para ser considerada residente fiscal. La agencia tributaria intentó desacreditar esta afirmación con un calendario detallado de esos años, incluido en el caso judicial. En esta declaración, la cantante expone detalles de su vida privada y revela que su relación con Gerard Piqué ha pasado por altibajos. Aunque actualmente se encuentra separada de Piqué y vive con sus hijos en Miami, sigue teniendo un proceso penal que comenzará en noviembre y una petición de más de ocho años de privación de libertad. La cantante recuerda con cariño los primeros momentos de su relación con Piqué, cuando tenían poco tiempo para verse pero muchas ganas de hacerlo. Ella estaba encantada con él y recuerda un momento romántico en el que, mientras volaban en avión de Murekés-Chacroacia y pasaban por encima de Barcelona, le pidió al piloto que aterrizara brevemente solo para poder darle un beso a Gerard. Sin embargo, bromea diciendo que no sabe si la agencia tributaria consideraría ese breve aterrizaje como un día en España. Uno de los aspectos relevantes a destacar sobre su declaración, es que Shakira aseguró que solo se radicó en España hasta el año 2015 y desde ese momento se podrían tener en cuenta sus tributaciones. Las declaraciones que ofreció la cantante ante el tribunal relacionadas con su relación con Piqué fueron esenciales para construir la historia de su vida desde que llegó a España, y de esta manera construir una línea del tiempo para intentar resolver su situación con las autoridades de ese país. Sin embargo en su declaración, insiste en que no vivió en España durante el periodo en cuestión y critica a Hacienda por considerarla residente fiscal en base a su maternidad. Alega que España no era el epicentro de su carrera y que el caso penal ha tenido repercusiones negativas en su reputación y en su labor filantrópica a través de su fundación, Pies Descalzos. Finalmente, el equipo de defensa de Shakira está trabajando para demostrar que la colombiana no evadió impuestos en España durante el tiempo que ellos señalan, y que desde que se mudó allí en 2015 hectáreas cumplido con sus obligaciones fiscales. Así, su abogado asegura que la barranquillera pasó menos de 60 días en el territorio, que su relación con Piqué apenas iniciaba y no tenía ninguna otra obligación en el país. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. Shakira ha tomado medidas para reorganizar las empresas que han sido perjudicadas bajo la gestión de Piqué y su abogado. Según una investigación exclusiva presentada hace unas semanas por Chisme No Like, se informó que Ferran Vilaseca, el abogado de confianza y asesor de los Piqué, encargado de administrar varias empresas como Cosmos Andorra FC, La Kingsley, las empresas inmobiliarias y el negocio de la Supercopa, fue removido de su puesto por orden de Shakira. En su lugar, ahora se encuentra el prestigioso abogado Enrique Pecurgo Galvez, quien actúa como representante de los negocios de la barranquillera. Su responsabilidad es poner en orden las cuentas y liquidar las deudas de estas empresas. Si el abogado Enrique Pecurgo encuentra alguna irregularidad en la gestión anterior a cargo de Ferran Vilaseca, podría haber posibles consecuencias legales tanto para él como para cualquier otra persona responsable. Cabe recordar que las empresas administradas por Vilaseca siempre registraban pérdidas, a pesar de la inyección de capital proporcionada por la colombiana en el segundo semestre de 2021. Esto podría generar tensiones adicionales entre Shakira y Piqué, quienes actualmente están atravesando un fuerte conflicto. No obstante, cabe destacar que este conflicto no parece estar directamente relacionado con el hecho de que Shakira haya incluido a sus hijos Milan y Sacha en la canción y el video de acróstico. Es importante señalar que, al tener la custodia, Shakira no tenía obligación de consultar a Piqué, ya que afirma tener pruebas de que esto ayudaría a elevar la autoestima de sus hijos. La difícil relación actual entre Shakira y Piqué ha llevado a que tomen decisiones individuales en cuanto a sus hijos, y que no tengan ningún tipo de comunicación entre ellos. Y es que si de por sí, que la situación ya estaba todo quebrada, terminó por romperse el día de que Shakira abandonó a España, pues sabemos que antes de irse de su casa, fue porque la corrieron de ella, le llamó a Piqué por WhatsApp y este la insultó, gritó y ofendió tanto que ella decidió bloquearlo. Como resultado, actualmente no se comunican, y cualquier asunto relacionado con sus hijos es tratado a través de su hermano Tonino, quien se los entregó a Piqué durante su primera visita a Miami. Pero si no fue el que los niños hayan aparecido en el vídeo lo que le molestó al exfutbolista, ¿entonces qué fue? La escena de los patitos en acróstico un gran pato empoderado viendo flotar a sus dos patitos mientras un tercero está por hundirse. Vale la pena recordar que mientras Shakira estaba siendo molestada por la prensa debido a la atención generada por la relación de Piqué con Clara Chía, él se mantenía encerrado en su piso de soltero, donde no llegaban periodistas, ni programas. Se afirma que Piqué es un nombre que los periodistas españoles temen, y se menciona su supuesta influencia en el cierre del programa Sálvame. También se hace referencia que es el espacio donde ahora por cierto se transmite el programa de la Kingsley, la noticia que ha puesto de cabeza a España y al mundo del espectáculo, es la detención de Gerard Piqué ex esposo de la cantante Shakira, y actual pareja de Clara Chía Martí, tras ser denunciado por supuesta rudeza doméstica en contra de la artista colombiana. Shakira ha presentado pruebas del acontecimiento, y ha afirmado que se mantuvo en silencio por mucho tiempo, para proteger a sus hijos y a su matrimonio. Según la declaración de la cantante, Piqué la trataba muy mal, durante episodios de celos incontrolables, aunque la noticia ha sido confirmada por la prensa española aún no se conocen mayores detalles del caso. En los tres años, pues fueron un camino de rosas brutal, y el último pues fue un poco más complicado, y lo he dicho siempre, pero... Piqué, permanecerá detenido hasta que se demuestre su inocencia, o se fije una fianza significativa, por su parte los padres del ex futbolista han salido en defensa de su hijo, y han alegado que Shakira solo quiere dañarlo debido a su nueva relación con Clara Chía. Mientras tanto los fanáticos de la cantante colombiana, han expresado su apoyo y alegría por la noticia. Pero en España existe una gran preocupación por la reputación del famoso futbolista, que es conocido a nivel mundial, este caso ha generado un amplio debate y opiniones divididas en la opinión pública. Pero bueno, seguro que en parte también por mi culpa, o sea, es lo que hay. Muchos se preguntan qué sucederá con la carrera de Piqué, y cómo afectará esta situación a la vida de sus hijos y a su relación con su novia. Además se espera que se realice una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones, y si existen pruebas suficientes para llevar a juicio al ex futbolista. Mientras tanto el mundo del espectáculo y la farándula se mantiene atento a los acontecimientos, y al desenlace de este caso que ha generado gran revuelo en la sociedad. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las pruebas presentadas por Shakira, y cómo avanza el proceso legal en contra de Gerard Piqué. Asimismo será importante analizar el impacto que este escándalo tendrá en la carrera de la cantante y en la vida de sus hijos, que ahora se encuentran en medio de una situación difícil y mediática. En los próximos días se espera que se conozcan más detalles sobre el proceso legal, y las pruebas presentadas por Shakira, así como el desenlace de la situación para Gerard Piqué y su familia. El futuro de la relación entre la colombiana y Piqué es incierto, pero lo más importante en este momento es garantizar la seguridad y el bienestar de la cantante y sus hijos, y llevar a cabo un proceso legal justo y transparente, que permita esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de Piqué en las acusaciones de rudeza doméstica. La artista colombiana consulta con sus abogados e interpone de madre para recuperar su dinero invertido en España, al parecer ella había invertido dinero en las empresas del padre de Gerard Piqué y en las de su ex. Sus abogados han intervenido para recuperar dicho dinero. Se está empezando a hablar en las redes sociales, y hay mucho miedo en el ambiente, lógicamente porque se sabe que la barranquillera podría estar teniendo serios inconvenientes, después de toda la información que está saliendo a la luz. Todo es debido a que los suegros que tenía la cantante solamente la querían por su dinero, por sus ingresos, y ahora cada vez se está viendo más evidente, hay muchos famosos y periodistas que se están haciendo eco en España sobre todo lo que está atravesando Shakira. Además teniendo en cuenta por todos los desplantes que ella ha tenido que vivir y soportar por parte de la familia de Gerard y de su ex. Entre otras cosas mucha atención a esta noticia porque los va a dejar perplejos, en la noticia se lee lo siguiente, María Espinosa informaba como los piqueses estarían aprovechando del dinero y patrimonio de Shakira, hasta llevarla a tener inconveniente con Hacienda. Según el cerebro de todo esto, se llama Ferran Vilaseca, y sería el abogado del ex de colombiana, justicia para ella, los ladrones están en Barcelona. Vamos a tener en cuenta que esto hay que cogerlo con pinzas, eso es una información que está salida de Twitter, la periodista Adriana Tobal, realizó un increíble reportaje, donde ejecutó un análisis exhaustivo de las empresas de Gerard Piqué. Se habla de una agencia que estaba a nombre de Gerard Piqué, ojo con esto, porque esa empresa llevaba y siguen llevando los conciertos de la cantante, y a raíz de allí Golden Store sería la encargada de llevar a cabo todos los conciertos de la colombiana. Pero Golden Shore sigue siendo la empresa de Gerard Piqué y del abogado de la familia de los Piqué, es increíble escuchar esto, porque en este caso le podrían estar haciendo una mala jugada mayor a Shakira, que incluso los conciertos que haga a partir de ahora se quedarían con parte de su dinero. No obstante, Shakira quiere hacer un concierto multitudinario, quiere hacer un tour pero no lo va a poder hacer, precisamente y supuestamente por estos buitres, que lógicamente si al día de hoy ella hace un tour ellos se podrían quedar con todo. Aquí se está hablando de la mal*** pura, y dura, que llega a las manos de Gerard Piqué, un buitre un mal padre, un mal marido, un mal todo y encima quería supuestamente engañar a Shakira utilizando sus contactos. Además, el abogado de Piqué puesto por él, y no por Shakira es el que lleva las empresas de la cantante, con el world tour o sea entonces todo el dinero que ella se ha ganado se lo lleva a otra persona, oh my god. Gracias a Tonino el hermano de Shakira, que ha llegado a Barcelona y haya puesto orden. Es que sin ti ella se quedaba en la ruina, o sea todo lo que estaba ganando se lo llevaba Gerard Piqué y un amiguete suyo. Gerard Piqué tenía este socio y este socio le dijo vámonos Andorra, vamos a comprar algo de Andorra, que compramos con el dinero de la colombiana y fue allí donde se compraron el club de fútbol Andorra, quiere decir que todo, todo el dinero de sus familias de Shakira. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.